Justamente, ayer hemos ido al Ministerio de Vivienda y al MEF también. Ayer, como saben, hemos estado con el ingeniero Nelson Chuy en el Ministerio de Vivienda, pero adicionalmente nosotros hemos estado haciendo otro tipo de gestiones porque realmente esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahora nos enteramos también que aquí hay varios locales que se les ha dado en sesión de uso a una empresa, San Bartolomé, que veía lo de Munisalud, con ningún beneficio para la población. Se les ha dado en el mes de octubre, después de perder las elecciones, se les da en concesión por 10 años los locales. La verdad es que no sé, es una primera información, no sé si es a la clínica. Van investigando. Lógicamente, porque ¿qué cosa es esto? Dios mío, aquí se está festinando todos los bienes de la municipalidad. No puede ser que esto se actúe con tanta irresponsabilidad ya a las puertas de irse de la gestión, estar haciendo tanto daño a la ciudad, a la comunidad. No a Beto Barba. Yo estoy solamente, soy un transmisor de lo que está sucediendo acá. Hablando de festín, también han dado terrenos en la playa Hornillos. Es otra de las cosas que, ahí estábamos, conversamos con los regidores, los regidores y bueno, se ha hecho una inspección. Hoy día también voy a tener una reunión con asentamientos humanos y los asesores ahí, para ver cuál es la real situación en este sentido. Por eso, digo, hay cosas que se nos han ocultado, ocultado exprofesamente. Yo quisiera que salgan a explicar, así como han hecho, como han hecho todas estas situaciones comprometedoras o por lo menos sorprendentes, que salgan a explicar de qué se trata, por qué se hizo y con qué criterio se ha hecho. Realmente yo no entiendo, por ejemplo, la concesión de estos locales. No lo sé, el derecho de no devengar el saldo de las obras, tampoco lo entendemos realmente, por qué tanta maldad con la ciudad de Huacho. ¿Qué acciones va a tomar alcalde sobre todo con la playa de Huacho? Que al parecer hay propietarios, presuntos dueños, incluso con títulos de propiedad. Realmente es una barbaridad. ¿Qué haría usted como ciudadano? Yo le digo, ¿qué haría usted en caso de que le vendan su casa? Sin darse cuenta. Yo realmente estoy indignado con esta situación, esta tamaña irresponsabilidad con que se han manejado los bienes públicos y que tendremos que iniciar las acciones. Bueno, primero las investigaciones. Se tendrá que determinar quiénes y por qué se hicieron este tipo de ventas o sesiones o otro tipo de acciones. Hay un actidor de minoría, Marcelo Bejarano, que viene de la gestión pasada de Santiago Cano, que estuvo en el cargo del teniente alcalde. ¿Se le solicitará alguna explicación, una reunión para hablar con él? Bueno, yo al que tendría que solicitarle es al titular. El titular es quien tendría que salir. ¿El doctor Cano en todo caso? Por supuesto, que sabe que explique. Que explique de qué se trata. Yo no voy a estar, le tendría que pedir explicaciones a cada uno de los regidores, no. El doctor Cano que sabe que explique por qué se hizo o por qué él ha estado al tanto de toda esta situación. Creo que aquí tiene que asumir su responsabilidad y explicarle a la ciudadanía cuál es el criterio y qué cosa es lo que se ha hecho y por qué no se ha hecho alguna cosa. Gracias. Gracias. Gracias.